Hola chicos qué tal les saluda tío aquí trayéndoles un nuevo vídeo muy emotivo para mí porque gracias a ustedes ya somos más de 350 y bueno en este vídeo les voy a comentar unas sorpresitas que tengo y además saludar a todos y bueno la gran mayoría voy a tratar de hacer eso no comenzamos primero a vladimir se suscribió hace tres días geraldos alinas tres días también carlita velásquez cinco días christopher ya hay cinco días kraft gamer hoy día camino gamer una semana buena capa una semana wilson una semana jorwell una semana damián una semana miguel mortal una semana tiago tierras una semana tundra dominador una semana melani juliana lópez castillos hace una semana se suscribió carlos salguero hace una semana bueno para no hacer tan largo esto diré los que se descubrieron hace una semana semana césar molina nunca hay dj christian liber de la cruz ricardo david andrés castro le caro ahora si vienen los que se suscribieron hace dos semanas muchas gracias amigos daniel guadalupe daniel guadalupe neville flow marke bry crash gamer israel morales willy acosta jefferson santiago jefferson chaves agustín jose arango matías leo fragoso darwin edinson rodríguez canepita paul jose quijije de max gammer dylan altamirano isaac viera felipe borques donovan machado henry ortoñez bros bueno muchachos me voy a quedar hasta ahí he nombrado a los subs que se suscribieron de dos semanas en próximos vídeos diré los que siguen no bueno y la sorpresa la gran sorpresa que les voy a dar es que voy a sortear una cuenta con cincuenta mil coins y varias skins de agar no esta cuenta la voy a sortear esta vez ya y esta vez se va porque se va vamos a coger dos suplentes y el ganador no cosa que si el ganador no se contacta conmigo pues me contactaré con el suplente y luego con el otro suplente si es que así mismo no se comunica la persona ganador el sorteo lo voy a hacer el otro mes no se si en a mediados de mes o a fin de mes de septiembre porque tal vez igualmente sortearé otra cuenta en diciembre ese va a ser su regalo de navidad ehh bueno espero que les haya gustado este vídeo que lo estoy pasando fue muy bueno ehh indicarles también que tío sigue de largo tío se viene con muchas más sorpresas ehh disculpen porque ahora no he podido subir videos tan seguidamente por motivo de trabajo ehh pero bueno tengo muchas ideas ehh las cuales voy a tratar de de decirlas poco a poco de subir videos y estoy contento la verdad que estoy contento porque no pensé que tan rápido iba a llegar a los 350 eh para mi esto es algo bonito no mmm bueno muchachos ehh en el día del sorteo sí mismo como sus subes anteriores he dado un directo para sortear la cuenta y procedemos a sortearla y a decir en ese mismo momento el ganador y los suplentes porque esta vez la cuenta se va porque se va bueno muchachos eso ha sido todo por este por este este vídeo espero les haya gustado mucho y cualquier cosa yo estoy ahí siempre ¿no? solo escríbanme comenten y alguna idea algo algún juego en especial que desean que juegue bueno vamos a ver si si jugamos ¿no? ehh muchas gracias ¿no? y los dejo con el término del video ¿no? bueno muchachos gracias chao y yo los saludo y se despiden y like por favor a este vídeo compártanlo y gracias por todo muchachos bye chico Fiesta, la vida es una fiesta Baila, we're gonna feel alive Ya tus flechas no sirven con vida El amor dura lo que un suspiro Hoy prefiero mi cuerpo ponerlo a gozar Me fascina sentirte conmigo Un ratito hacerlo infinito Siente el ritmo en la piel, déjate conquistar Fiesta, la vida es una fiesta Baila, we're gonna feel alive Fiesta, la vida es una fiesta Baila, we're gonna feel alive Mis regalitos tenemos que estar Descontrolar mis sentidos Puedes ponerte a sudar Es divertido pensar que no tiene fin Me miras, te miro, tu piel mi peligro Fiesta, la vida es una fiesta Baila, we're gonna feel alive Fiesta, la vida es una fiesta Baila, we're gonna feel alive 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 Gracias.